Según destaca la consejería en una situación actual en la que las medidas de movilidad y distanciamiento dificultan las decisiones de viaje por parte del cliente, se busca la complicidad del visitante para compartir un mensaje de agradecimiento por su preferencia. Los materiales creativos se enmarcan en la campaña intensamente bajo el lema gracias por elegir Andalucía e inciden también en el comportamiento ejemplar de quienes pasan sus vacaciones en la región. La acción de comunicación contempla la presencia de la imagen del destino en prensa digital, radio y páginas web. Además esta campaña acompañará a partir de mediados del mes de agosto a una acción itinerante de promoción al consumidor que va a recorrer el litoral de la comunidad para contactar directamente con los turistas en las playas del destino. El mercado nacional es el primer emisor de viajeros para Andalucía con 10 millones y medio de españoles alojados en hoteles andaluces durante el pasado año 2019 que realizaron además más de 25 millones de pernoctaciones. Andalucía se sitúa así como primer destino para estos turistas superando en cerca de 10 millones de estancias a la siguiente comunidad.